Bueno, si iniciamos una nueva serie de videos, les saluda su amigo el barbudo, pecho peludo, ¿a dónde está mamita Chávez? Ya viene, después de visitar penas, me dejó un bordón, la anda a tren, a la tanda de penales, ¿y quién le ha dicho? Yo le dije, dijo que iba a venir, dijo, tenemos, tenemos, ajá, así como tienen allá, ellos tienen público, nosotros llamamos mamita Chávez, este, aquí les saluda a su amigo con, ¡eh! ¡Mirad, eh! Bueno, después, después, aquí estamos saludando con Mauda, salude, vamos a presentar a todos los suscriptores porque hay algunos suscriptores que no se conocen su nombre, entonces ella, ¿ah? ¿A todos los suscriptores o a las jugadoras? Les vamos a presentar a todos los suscriptores, o sea, a las jugadoras, ustedes me están haciendo chistes, a mí tiene lógico lo que estoy diciendo, ¿tiene lógico o no? ¿Usted sí me entendió? Me gusta, vemos uno más inteligente que otro, sí, saluda a Mauda, una chica soltera, igual como también Katia, saludamos también a Wendy, la copiona, le decía yo en clases a la Wendy, juntos estudiábamos, toditito el tiempo me agarraba copia, mira, yo era pila, vaya pues, ¿ustedes no se acuerdan de cuando iba a la escuela? ¿Quién se acuerda de cuando iba a la escuela, cómo era desordenado? La Yoselín no se acuerda. ¿Usted sí se acuerda? Yo estaba en todas las clases. Es que si, vaya, cuando yo llegaba a clases, yo llegaba con... Yo era un gran desgraciado, yo me peleaba con las bichas, estaban tres bichas, me pegaban unas porrasiadas también, que era la Lisset, la... Este, yo llegaba con los zapatos, les amarraba la cinta y me las amaneaba. Un zapato a este lado y un zapato a este otro lado. Todo choco, bien lleno de piojitos, no piojitos, que ya no usaba mucho. Ahí de la actriz. Vaya, entonces, esta vez venimos a lo que es la tanda de penales, ya habíamos comentado de esto, ¿verdad? Vaya, Katia, ayúdenme por favor con la cámara para explicarles yo aquí. Vaya, aquí por favor me van a ayudar ustedes. ¿Cómo han escrito? Torneo de penales, porque es un torneo. Ajá, torneo de penales. Vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho... Sí, vaya, buscaban de la locha. Ocho, nueve, diez, once, está bien, vaya. Creo que con el nombre, ¿quién tiene un nombre con la letra A? Nadie. Entonces sería la primera, la Erika, ¿verdad? Bien. Si vas por abecedario o por las vocales. No, hombre, no, hombre, yo voy chico con las vocales. Ajá, ajá, blanca, blanca, blanca. Bueno, es que vas con las vocales, es que entiéndanlo, no podía nada. Si este es paso de grado, por favor. Bueno, después de la blanca, quizá para la Erika. No, la C va. Ah, la C va. Pero va, la C, pero como que vemos dos. Vamos, vamos, vamos a irnos otra dos con la C. Va, Carolina, entonces. Las dos van a ir juntas. Carolina se le va. Carolina, no, Carolina uno y Carolina dos. No, Carolina dos, Carolina tres. Quiero ver a B, C, D, con la D. La Daniela, pero quizá no va a participar. No, la Daniela no. La radio con la L. Después iba la Erika. La última. Después va la Erika. Ve de burra. ¿Usted? La M. La M. ¿Usted? La que? La casa. La que? La que? Mira, mire. Y me estaban haciendo chistes. Pero dicen que aún no es más inteligente. Saben del abecedario, la letra. Sí, yo, únase a la plática, hombre. Magda, júntese allí, ve. Ah, no, la Johanna va con la E también. Elena. Yo también. Ah, la E, baja. Elena. Vaya después. Vayanse para B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. ¿Y vos, Jocelyn? ¿Vos, Jocelyn? Y luego después para la M, no. A, B, C, D. La M va antes que la Y. ¿Cuál? La M va antes que la Y. A, B, C, D, G, H, I, J, K, L, M. ¿Radio y tu uniforme? Sí, sí, sí. Vamos, Lenino. Pero ya a las cuatro va a venir. Ah, ya, Marisol. Es que anda por la misa. Bueno, pues aquí estamos reunidos con las chicas y aquí el tío Julio que no quiere hablar en cámara. Usted tío, ¿qué piensa de estos penales que vamos a hacer ahorita? Ah, bueno. O sea, que llega. Al fin. El parque es que lo vamos a ir a disfrutar, no sé con quién vamos a ir a ver si vamos al premio. Pero es que aquí nadie puede tirar penales, es el problema. Que vamos a pasar toda la tarde aquí. Por eso se trata de que van a ver los premios para las macanas. Están van a estar bonitos y ahí pues... ¿Acharle ganas? ¿A qué le va a poner ganas? Ya que son mis puntos, me los voy a aventar. Que lo haga falta que ver. ¿Le quita qué número es de estrellas? Vaya, la Carolina ya estuvo ya. Ah, sí va. Ojalá estés con agua densa Carolina. Mira, un punto yo me los voy a aventar, no me vayas a estar a defender. Allá viene Goxila y Goxila viene uniformado. Creo que va a tirar penales también. ¿O él es el portero? Ojo, hay 24. ¿Quién? Hay que esperar que venga. Ajá, vaya, ahorita pongo el número a cada uno. Este, blanquito y justaco. Así le va. Así. Así descalza. Gracias a vos, en el 22. ¿Lograe ser un portero, bebé? No, dos. Lo haré cuatro. Ya tengo un portero sorpresa, que ese cabrón es de Australia. ¿Qué número anda en los uniformes? ¿Número? El 15. ¿El 15 o el 27, la camisa? 15. ¿15? Va, el 15. ¿Quién se ha dejado el 15? ¿Quién se ha dejado el mismo? ¿Quién se ha dejado el 15? ¿Quién se ha dejado el último? ¿Por qué no se ha dejado el 15? vallati julio usted ya entendió cómo vamos a hacer esta dinámica va como es de una explicación a alguien ya alguien necesita alguna explicación de cómo está la dinámica o ya entendieron ya todo bien a los premios quieren saber para todas las perdedoras le va a dar una semita y ahora va a pasar el panadero si de esos tres tiros tienen que hacer uno para pasar a la segunda ronda no si ni una lo hacen vuelven a tirar todas y si usted y si miren vaya y si es que ahorita se va a hacer un solo desorden porque la cosa es que sí porque tienen que pasar por lo menos que pero es que no creo que de tres penales no hagan uno porque los tres penales después si pasan a la segunda ronda van a ser dos de esos dos tienen que hacer uno y después la cosa es que ustedes no tienen por qué ponerse nerviosa tienen que ver los ángulos de la portería y tienen que saber que los porteros si la ni no es hora que está este tomando sus debidas elvis muy cuidado este vaya entonces ahora con los premios muy bien venir tener el teléfono carlín presten atención el primer lugar el primer lugar son 40 dólares aplauden mi chanques el segundo lugar son 30 dólares el tercer lugar son 20 dólares está bueno y el cuarto 10 va le voy a dar cuarto lugar también para que miren que mi corazón es bien grande aquí andan todos son 10 dólares le voy a dar cuarto lugar ya se si es reaccional pero está bien 10 dólares cuarto lugar para que tengan una opción para que haya un cuarto lugar aplauden 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 ah pero tengo que darle 10 y 10 a los porteros todavía 10 y 10 vaya entonces así que le tienen que poner ganas porque este no va a ser este pues yo siento que los premios están buenos no a las cabales yo mire yo siempre les he dicho tío julio a esta picha de que siquiera a mí me de sorpresa me hicieran un regalo sorpresa entre todas ellas pero son tan desgraciadas que nunca me han regalado pero ni una bolsa de agua no la fila india no quiero ya vaya entonces este vamos a continuar más ratito y este mientras los preparamos y vienen si porque la erika anda estudiando la marisol anda por la iglesia anda por misa y este haciendo más anda aquí tenemos nuestra barra saludos aquí está bruno ahí está el otro ya están otros dos no tal vez pego mi buen garrotazo a mitad ya este entonces vamos a continuar más ratito la situación exactamente por eso es que quiero grabar porque si te viajan en los en los bueno ahorita ahorita que estamos grabando ya ya de gente también lo chico ahorita que estamos alabando a la nino brava se pone ni no está ajá te está alabando tío julio que es hecho un partido excelente más brava resulta o se me hace que ya está o se me hace que ya mire o se me hace que está haciendo la brava ya porque sabe que va a ganar algo y desde ya quiere salir ella vayan entonces ahorita usted le está haciendo comentarios respecto al partido que fueron a ser anahuizalco anahuilingo exactamente exactamente esa plática si me ha interesado a mí quiero decir yo que ustedes vieron que ellas pues eran más gorditas que ustedes pero igual ustedes tuvieron dos ventajas las dos ventajas que ustedes veían la cancha grande pero a ustedes les favoreció porque son más rápidas que ellas porque ellas claro que la cancha es grande a ellas se iban a tancar igual como ustedes yo sé que ustedes vieron tancadamente ya andaban echando ya el último aire que cargaban pero les estoy explicando de la Lorena a que la Lorena ella este jugó más outside pues me gustó porque era más este se metió todo lo contrario lo que está haciendo ahorita tío julio lo que están pensando se metió a jugar igual a esta Erika te dieron cuenta que no estuvo jugando como juega anteriormente individualmente se metió el partido del chagüito se metió el partido del chagüito se metió los pases y podía tirar ahí se metió pases y a mí me estuvo gustando eso porque se ve el entusiasmo que le ponen a las veces a lo que uno les dice pues como ustedes saben yo nunca o sea si jugué pelota pero incluso todavía juego a la gran lugar pero este nunca fui este bueno para jugar pero si fui inteligente en ese sistema que yo lo que hacía era rebuscarme con los valores que iban perdidos yo lo que es de la delantera no tenemos en ese partido nadita de bueno todas 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 jugaron perfecto pero principalmente la delantera si no tuvo no o sea no hay no hay que que quejarse pues andaba si lo que pasa es que la media la que corre más la media tiene que andar para arriba y para abajo y exactamente pero porque hay algunas muchachas que tienen más aire que o sea hay defensas que tienen más aire que las medias pues eso tienen que entenderlo ustedes hay quien se va a quedar la defensa si uno confía le dice a alguien usted se va a quedar a la defensa es porque no confía en la persona como voy a decirle a alguien que sepa que no me va a responder la defensa la verdad entonces y fíjense le puedo explicar algo fíjense con la por eso les puse a la marisol también yo a la media para que la marisol les ayudara a ustedes porque ponemos algunos que no va a correr mucho a la media entonces y en cambio ya hoy que vamos a estar dejando la marisol mejor solo a la media les va a estar ayudando a ustedes y van a ser mejores jugadas en vez de todo eso lo hemos estado haciendo algo mal pero pero este si de verdad digo me gustó bastante el partido porque a ustedes les favoreció lo que eran gorditas ellas y la cancha pues no los alcanzaban eso les valió bastante que ustedes tenían más velocidad que ella ahora ahora la otra es que que este por ahí está el señor este instructor de la de aejo sonate quiere manda a decir de que este quiere venir a el profesor el que las entrena a ella es técnico más de todo el entrenador entonces pero este hay solamente se le va a estar reconociendo los viáticos que él dijo que venía pero que le reconocieron los viáticos o sea que es lo justo pues o sea él no está cobrando sino que reconocerle los viáticos es ajá exactamente vaya ahora otra cosa si ustedes se comprometieran a este a prestar a prestar bastante atención con eso de los viáticos me haría responder me haría me comprometería yo sin ningún problema en reconocerle los viáticos pero ya me imagino que él vaya a venir este ajá que estén diciendo ay ahora yo no quiero hacer eso o que a mí me duele una pata o que me duele un dedo y pues yo quisiera que lo aprovecharán al máximo pues porque si no pues para que no va a tener lógica que que algunas estén haciendo los ejercicios y algo otras no o sea que se ve el entusiasmo por el interés de que si quieren ustedes se han dado cuenta y no sé si se han dado cuenta de que cuando nosotros jugamos aquí ponemos por lo menos defensa y delantera cuando jugamos al pase a ustedes o me van a decir que no porque se han metido en la mente la idea pues yo creo que todo eso lo debemos de ir aprendiendo aunque se vea que salimos estancados y todo definitivamente yo salgo también bastante fundido porque se corre y eso es lo que es y eso y eso oye pues mire pues Don Julio sentadito por ahí ahí no cuando jugamos aquí estoy hablando yo cuando estamos jugando aquí en truquita no y Don Julio con uno se aprovecha de todo pero con medio bajando el equipo solo en el suelo no, no no mire papé jcee 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 a quien le has aprendido yo no le he regañado yo solo le he dicho que me gusten jcee yo no le he pedido jcee 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 ahora que ya ustedes saben no tiene errores que le puede pasar algo muy bien ahora les voy a decir algo se dan cuenta cómo se atacaron allá ahora les voy a explicar piense que si se corre aquí si se corre aquí es para que ustedes agarren aire pero si no está brava pero es que el niño en vez de en vez de tener un teléfono que voy a platicar lo que tío julio le quiso decir a la niña que jugó excelente porque la niña no puede más llegar la niña tiene tiros libres bueno incluso se vio tan bonito porque la niña no mucho ya ya o sea juega muchísimo mejor descalza que con tacos y ese día andaba jugando con tacos y jugó un excelente partido y siempre ahora que ni se vio la defidencia otra cosa que como la orilla mía no habían dejado media la radio era la que subía y yo cuando tiraba el pase la ponen exactamente pero lo mejor no entiendo porque la niña está toda seria cuando la estamos o sea ahí le van yo la estoy afamando aquí y ella acá no va a tomar es que tienen que hacer eso allí ellos van a ver los videos y van a decir lo que es mire pues mire pues eso tiene que hacerlo cualquier jugador lo que yo le decía vamos a mencionar aquí por lo menos lo que yo le decía a la serie mire si usted cuando es jugador cuando usted es jugador usted se puede ir para arriba y para abajo puede mover ustedes no pueden decir yo soy la media o sea si él es delantero puede ir a defender no importa pero lo importante es que se defienda bueno este lo que ella no entendía eso porque se lo repetía bastante veces yo y era lo que la niña no andaba haciendo que bajaba a defender ahora yo le voy a explicar algo se dio cuenta la lorena se dio cuenta el último gol que hizo que hizo él no sé si ustedes se fijaron lo que se entró libre y se entró hasta con el portero no se sofocó nunca se sofocó sino lo que hizo cuando ella se enfrentó pues se la cambió y es lo que la Erika es lo que no pudo hacer allá en el Chahuique fíjese que la Erika fue la que se enfocó creo que en dos jugadas solo con el portero ¿va que sí? eso lo que pasa es que como que se ponen nerviosas porque la Erika puede magiarse ajá exactamente lo que hizo la otra niña se dieron cuenta como le hizo también el gol a la otra así que tía y cómo se enfrentó con ella ajá y la bajó también lo que tienen que meterse de mí es que la verdad es que hicieron un excelente partido claro que un partido nunca va a estar así en la cien siempre tienen que haber unos errores para que hayan goles pero a pesar de que ustedes no andaban cambios la cancha estaba grandísima para nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a jugar en estas canchas que para nosotros son los normales pero para los equipos son pequeñas estas no son canchas como reglamentarias pero jugaron bien, excelentes todos nosotros bien contentos para serles sinceros los que somos aficionados a ustedes hasta nosotros íbamos con aquello a ver es como de país yo nomás le dije una docena aunque sea pero que no venga a pasar yo te he querido el equipo pues lo dije al cholo pero igual ah pues si no le digo a la muchacha ya le digo yo pero ustedes están muy grandotas y quizás ellas pensaron que les quería decir yo muy cholotas vaya pues ya cero la discriminación no sabes que ellas tenían como dos equipos cada equipo familiar le conté 18 jugadores pero eso es lo que yo les digo que ustedes aguantaron que fíjense que puede ser que sean ellas no pero es que aguantaron porque no se cayeron aparte de una persona que sea más fornida de una persona que sea más fornida a lo que somos el equipo de nosotros con tantito las bebidas pero como dar que sea la inteligencia es jugar al pase al pase a mi me gustó la marisa que salió un puto a una que la marisola así que se quita la marisola así es que solo la rascaba la marisola así la marisola así echándole cuerpo hasta se le va a la canina vaya entonces lo que si voy a querer es que me ayuden a pintarla va pues ahorita la 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 le pongo pausa o ya terminó no hombre a continuarlo agarrar el teléfono es que cortaste no vamos a pintar la cancha pues preparadas para el gran penales miren vamos a ganar porque mamita chávez nos ha venido a ver ya lo vamos a ir a que venga para acá tal vez ella nos da suerte un lazo con el número nombre no es que ahorita estamos haciendo aquí la pintada de cancha para que se vea bonito Iván me apoyas para hacer un gol oíste tenés que darme suerte mira si yo gano te voy a invitar a una soda pero me tenés que echar porra bueno si ahí tenemos a el gran alcohol blanco ya vino y que es la risa es que si miren este video me va a matar Nelo por qué es que tenía un gallo de esos de pelea de unos que saltan al pecho así igual que Nelo y mira y no estés hablando de él porque él ya va a ver este ya vi que se andan repartiendo ojalá no me si se andan con otros andan ya ya no lo quiero se van a sacar algo se van a sacar algo se van a sacar algo se van a invitar a la facultad y los llevo ahora ustedes les toquen buena, buena, buena papeliza siempre caminando ayer anduve con los choris radicando allá por Bol de Monte no, ya estábamos, siempre se van a sacar a la facultad mira, no acelere, no acelere miren pues, se van a sacar algo del bar y que pasa allí, las pupusas? pero ponganle mente porque yo solo aquí yo veo que están abandonando Loro, se están yendo con... no, 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 que saca, ¿a qué? ¿quién dice eso? yo ahí los vi con otros ¿quién dice eso? ya los vi con otros fuimos a Guatemala sí, sí, sí siempre andamos ah, o sea que les dio permiso pero solo con los dos cholos anduvo ayer y los demás está bien, está bueno porque aquí está la carita bueno, buenas tardes buenas tardes, ¿cómo está? mucho gusto, que la has visto ay, eso me alegra y siempre es bonita, siempre vemos a Chilipoco ahí está Jolio ahí está Jolio ahí está Jolio haciendo tratos con sus niños traviesos por eso, pero ¿quién es el equipo? bueno, continuamos entonces el loro ahí está regañando a los niños porque se le han ido para otro entonces, siempre vamos a seguir tratando de igual a seguir para esto y ya empieza a venir la barra pues ya se va a poner bueno ¿por dónde se ganó a Jolio? ¿quién está preguntando? venganse porque los tienen que apoyar apoyo necesitan las muchachas ¿no es el equipo nosotros? ¿ah? bien, bien, bien ¿ah? ¿el qué? que ya dijeron que a mí no me... voy yo al de portero ¿del reto? no, es que este no es este es solo de las hembras es que el reto de ustedes el reto de ustedes va a ser espérense pues, les voy a explicar el reto de ustedes que va a ser nosotros vamos a hacer un equipo y las bichas otro pero a mí no me admiten a la meta ¿cómo que no? es que allí ellas van a elegir el portero y nosotros el portero que nosotros queramos yo no veo la cautura que las tengo entonces no me admiten a mí es que miedo miedo les tienen no, es que los tiradores de penales voy a ser yo va a ser la cautura va a ser Cachiruca va a ser el cabro va a ser Cirilo y Ruppe ¿va a entrar usted también? sí ellos van a ser los tiradores de penales usted va a tirar penal también pero va a ser el portero no, si le queda a él si le queda a él ni un penal ahorita le voy a preguntar ¿y yo voy a tirar también? es que nosotros vamos a tirar penales ¿pero cuándo fue? ¿eh? ¿cuándo? ah, vaya a pagar la rila que ahorita vamos a apoyar a las hembras ¡hay un reto! ¿y cómo ha caído presentándola por soltera? estaba desde hoy ¿qué pasó Cirilo? con cuidado Cirilo, con cuidado bueno, Katia está soltera no, no, no está agarrando yo a la mitad a la vez vaya bichas vengan, reúnanse Lipa niña vení niña chiles vaya, ¿se acuerdan que les dije que les traía una jugadora venida de España? eh aquí está denle una vueltecita a la Lipa shhhh ¿dispuesta a tirar penales Lipa? por abajo me paga la pelota vaya bichas hay un reto eso sí que la tienda va a ir en el equipo de nosotros vaya va a haber un premio pero la vamos a retar el equipo que es ahí están los jugadores va a ser Carranza va a ser el Cachiruco va a ser la Caituna va a ser Tito Alonso va a ser Rupe Corado voy a ser yo y va a ser la tienda pero va a ser de tanda de penales contra ustedes ¿aceptan el reto o no? ¿nos tienen miedo? no lo aceptamos con la única diferencia que como nosotros tiramos hay veces que podemos tirar un poquito más duro ustedes van a elegir el portero que ustedes quieren o sea ¿me entienden? no se lo voy a poner ¿ah? el portero de nosotros ajá exactamente que va a ser Barón ¿verdad? y yo voy a poner un premio eh más o menos voy a ir a ver a quién se me descuida algún andan pistos ahorita que andan pistos ellos tal vez se me ponen un poco bolo y ver si los puedo bolsear y del mismo como el reto ahorita surgido pero más como el Sancho ah Cirilo también usted va a ir con nosotros el muchacho comenzaba a hacer bueno pero yo no tengo plata ¿ah? no tengo plata ah ah pues no hombre si es que aquí no nos vamos a pagar la inscripción de gratis va a ser nosotros podemos ganar plata podemos ganar plata y los viernes la bendición si si vaya entonces creo que nos vamos a ir organizando ya este continuamos para el siguiente video ¿solo quienes faltan? mire pues viene entrando chile poco bueno entonces este yo creo que eh aquí tenemos a un árbitro de si quiere prestar el pito a la caituda que me que o usted va a pitar va papá usted va a pitar aquí está la afición van a apoyar a las chicas ustedes bien ok tal vez nos dan algo sí papá ok entonces continuamos sí ahí estamos